Si quieres ver si la Barbie futbolista es maleta o no, sigue viendo este video. Bienvenidos a otro video, muchas gracias por estar aquí chicos y aquí tenemos a la Barbie futbolista. Barbie you can be anything, puede ser lo que quiera ser, es la Barbie movimientos divertidos o made to move. Pero de futbol la verdad es que esta muñeca me llamó muchísimo la atención, me encantó su carita, se me hace súper mega bonita y me encanta pues que es made to move. La verdad es que la veo bastante bien, chéquense los ojos pues están decentes, la verdad es que me encantó cuando la vi. Y bueno esta Barbie la voy a usar para trasplantarle el cuerpo a mi Barbie extra, la rubia, quiero que tenga cuerpo made to move. Ya que el cuerpo se lo voy a poner a esta, pero en vez de comprar la Barbie made to move de yoga decidí comprar esta porque se me encantó. Que trae calcetines, trae tenis, trae una pelota de fútbol y a mi ni me gusta el fútbol. Así que decidí comprarla, vamos a verla por la parte de atrás para que vean el resto. Ahí está la Barbie que trae las espinilleras por fuera y van por dentro de la calceta. Y dice cuando las niñas juegan con Barbie se imaginan todo lo que pueden ser, así es. Por acá tenemos la Barbie basquetbolista y la Barbie béisbolista. La Barbie béisbolista me gustó mucho y sobre todo me gustó la cachucha, tal vez me la compre en el futuro. Así es como se ve la caja por detrás y la verdad es que creo que es una muñeca muy muy bonita. La conseguí en la tienda Target por $16.99, que son aproximadamente $300 pesos mexicanos. Y ahí está. La verdad es que se ve padrísima, así que llegó la hora de sacarla de la caja y ver sus movimientos divertidos. Y recuerda seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, donde encontrarás contenido exclusivo y sabrás qué es lo que se viene aquí en mi canal. ¡Apóyame! Y aquí ya tenemos por fin liberada a nuestra hermosa Barbie. Movimientos divertidos de fútbol y como podrán ver, la cara es preciosa. Me encantan sus ojotes azules, creo que están derechos. Fue la carita que más me gustó. El cabello, a pesar de estar muy cortito, es de una calidad bastante buena. De esos cabellos que nos gustan en Barbie, lástima que no se los pongan así a las Barbies extra. Este cabello está súper padre. Está muy cortito para mis gustos. Probablemente esta muñeca, bueno, esta cabecita, le haga un reroute en el futuro para ponérselo más largo como a mí me gusta. Me gustaría así el peinadito este que trae, pero con una trenza muy larga. La blusita es de esas blusitas estampadas, pero la verdad es que está bien padre. Trae el 59, se abrocha por la parte de atrás con velcro y el short solamente trae elástico en la cintura. Las calcetas están súper padrísimas. Ahí intenté acomodarle sus espinilleras que van por dentro de la calceta, eso sí lo sé. Y sus tacos se me hacen bien padre. Chéquense qué bonitos porque están pintados. Pudieron haber sido completamente blancos, pero no, en este caso no fueron. Y su balón está mega genial. Me encantó el baloncito. Chéquense nada más para que nuestra Barbie Made to Mood juegue. Así que vamos a ponerle a hacer algunas poses raras. Y aquí tenemos la Barbie descansando con sus piernitas cruzadas. Como podrán ver, se ve bastante genial. Estos cuerpos me encantan, no me importa que se vean las articulaciones. Vamos a pasar a una pose más. Y aquí tenemos a Barbie estirando sus piernas para que no le den calambres a la mitad del partido. La verdad es que estas Barbies son súper fregoncísimas para posarlas y tomarles fotografía. La verdad es que me encanta haberla comprado y ahora más ganas tengo de comprar a la béisbolista. Y aquí tenemos a Barbie haciendo más estiramientos. Porque el que calienta en los deportes no sufre en el momento. Así que ahí está nuestra Barbie con esta súper pose. Vamos a ver qué más podemos hacer. La neta que qué divertido jugar con estas muñecas. Y aquí está mi Barbie parada de manos para que vean que es fuerte. ¿Qué otra pose se les ocurre? Ya no sé qué hacer. Vamos a hacer una pose chusca. Una clásica de mis videos de las May 2. Chan, can, chan, chan. Y aquí tenemos a la Barbie machucada. Ahí está. Si se fijan podemos hacer completamente todo. Le luxamos el tobillo, le quebramos la rodilla. Y le dimos un gran golpe en la cabeza. Así que con Barbie puedes hacer de todo. Y llegó la hora de hacer el cambio de cuerpo. Esta Barbie extra tendrá su nuevo cuerpo made to move. O esta Barbie tendrá su nuevo cuerpo extra. La verdad es que mi Barbie extra tenía muchísimas ganas de tenerla con un cuerpo made to move. Así que vamos a hacer el cambio. Si te interesa saber cómo hago el cambio de cabezas. Te voy a dejar un videíto en la cajita de descripciones. Para que lo hagas sin romper el cuello de tus muñecas. Recuerda que en mi canal hay muchísimo contenido de eso. Así que llegó la hora de cambiar estas muñecas de cuerpo. Y ver qué tal se ven. Y antes de continuar te quiero invitar al canal de Gabriel Santos. Mi queridísimo amigo que está llevando a cabo una rifa completamente gratuita. Para cualquier persona que viva en la República Mexicana. Donde está rifando este bebé Yoda Bullock hermoso. Así que vea su canal. Es gratis, es rápido, es fácil. Y te puedes ganar este bebé Yoda. Por favor apóyalo. Me dará muchísimo gusto que vayas a su canal y lo apoyes. Y listo chicos. Aquí ya está el cambio de cabeza en este caso. Y como podrán ver ahora mi Barbie made to move. Tiene el cuerpo extra. Y mi Barbie extra tiene el cuerpo made to move. El match de cuerpos. Creo que es perfecto. Ahora llegó la hora de cambiar la ropita de estas muñecas. Y listo. Ya las chicas traen su ropita que deben de traer. Y como podrán ver. Pues ahora mi Barbie extra made to move. Es súper genial porque puedo hacer que se toque su cara. Eso me encanta. Y mi Barbie futbolista pues sigue articulada y se ve bastante, bastante genial. La verdad es que estoy encantado con la muñeca made to move de fútbol. Me encantó el conjunto de ropa. Una ropita sencilla pero bastante bonita. El balón está padrísimo. Les quería enseñar algo del balón a ver si se alcanza a apreciar. Aquí está. Trae el logo de Barbie. Eso me encantó. Así que ahí está. Espero que les haya gustado este súper mega video. La verdad es que estoy encantado con estas muñecas. Ahora con mi muñeca made to move. Me siento más contento. La verdad es que esta Barbie extra me fascina. Su peinado me encanta. Aquí ya se los había mostrado. Próximamente voy a sacar el video de cómo hacer ese peinado. Es sencillo pero les voy a enseñar cómo lo hice yo. Y muchísimas gracias por apoyarme en estos videos. Si le das like me ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada. Si puedes dejar un comentario también me dará mucho gusto leerlo. Muchísimas gracias a todas las personas que me escriben por Instagram y por Facebook. Recuerda que ya empecé a subir otra vez ahí tiktokcillos chafones. Pero pues le echamos ganas. Y nos vemos en el próximo video. Y siguen los saluditos. Adiós. Porque yo ya me voy a jugar con mis muñecas. Por poquito y no lo digo. Y recuerda ir al canal de Gabriel Santos. Para participar en su rifa de este bebé Yoda completamente gratuito. Para las personas que viven en la República Mexicana. Y déjale un saludito de mi parte. Y ahí los veo. Alini Rodríguez. Franco Villamil. Cristian Lorena Molina. Simón. Carmen Cabrera. Gerardo Toyhardt. Norelia Pintado. Ivonne Sánchez. Derpy Rosa Meleste. Mónica Gatica. Susana Mendoza. Luis Mauricio Leal. Jair Alejandro Carrillo. Guise. David Sosa. Miranda Ramírez. Ian Guillermo Nava. María Corona. María Corona. Otra vez. Y Susana Mendoza. Muchísimas gracias a todos. Dale like a este video. Eso me ayuda mucho. Y es gratis. Nos vemos pronto. Adiós.